Muevete Desvierto con la fatiga a mis pies La sospeza me atreza y no ves la primera vez El señor de las mil caras toca sin delicaden Una puerta que al final acabarán caer Un nuevo camino se adentra En los campos que imaginé Y ahora vivo en incertidumbre No es algo fácil de hacer Muevete, que nada te detenga No dejes que tus sueños desvanezcan Muevete, que nada nos detenga Todos juntos podemos Muevete, que nada te detenga No dejes que tus sueños desvanezcan Muevete, que nada nos detenga Todos juntos podemos Sí Todos unidos por la esclerosis múltiple Todos unidos somos más fuertes Todos unidos por la esclerosis múltiple Todos unidos somos más fuertes Llorar sobre mis heridas No va conmigo esta vez Muevete, que nada te detenga Muevete, que nada te detenga No dejes que tus sueños desvanezcan Muevete, que nada nos detenga Todos juntos podemos Sí Todos unidos por la esclerosis múltiple Todos unidos somos más fuertes Todos unidos por la esclerosis múltiple Todos unidos somos más fuertes Pues... Me he colado yo, es en este más fuertes ¡Muera, eh! ¡Más, demás! ¡Muera, eh! ¡Muera, eh! ¡Muera, eh! Una cosa gente, que no mira al cielo ¡Ay! ¡Mira al objetivo! ¡Mira de detalles! ¡Cosas del viento! Yo vengo de pilates, ¿sabes? Pues... Porque me hagan las camillas Pero ya creo que no...